Hola emprendedor, ¿cómo estás? Eso que ves atrás es mi oficina. Y este, el barrio de mi oficina. Hace 18 años tomé la decisión de alejarme de las grandes ciudades y poder vivir de los negocios que a mí me gustaban, que me llamaban la atención, que tenían mucho que ver con turismo y deportes de aventura, etc., pero que eran muy difíciles de marquetear, micronichos casi imposibles. Todos me dijeron que iba a ser un imposible salir adelante con eso. En todo caso, lo que yo usé desde un inicio fue la tecnología y el marketing digital. Y a través de estos dos grandes ejes logré salir adelante con una empresa bastante conocida. El tema es el siguiente, lo que quiero es que vengas tú a nuestros webinars de escalamiento digital, porque siempre me hacía falta un tercer eje para poder complementarlo todo, que es tecnología, marketing y último, conocimiento empresarial. Ven a ver lo que tengo que decirte, que a lo mejor puedo cambiar la forma en que estás haciendo tus negocios. Te veo adentro, te espero.